Bueno, mañana vamos a arrancar la jornada a partir de las 13 horas en Roca y San Martín. Vamos a llevar delante un acto con diferentes agrupaciones a las cuales le hemos, bueno, reiterado la invitación también a los gremis y a todos para que puedan participar de un micrófono abierto y de ahí poder movilizar a Casa de Gobierno. La idea es, bueno, poder tener un acto conmemorativo, ¿no?, reivindicativo sobre la fecha del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y de ahí, bueno, después tendremos una jornada cultural que va a ser llevada adelante en la Plaza San Martín a partir de las 15 horas. Y ahí se van a dar, bueno, diferentes actividades culturales, ya sea de canto, poesía, bueno, actuación, igual. Esas son las actividades. En el caso particular de Santa Cruz, y hablando de esta conmemoración, la celebración y las reivindicaciones, ¿hay, en el caso de Santa Cruz, reitero, puntualmente algo en particular? ¿De actividades? Sí, de reivindicaciones, en realidad, dentro de la realidad de Santa Cruz. Dentro de la realidad, por supuesto, sí, la realidad que atraviesan las mujeres de la provincia de Santa Cruz es la misma que está planteada para todo el país, ¿no? Particularmente, bueno, en Santa Cruz tenemos la situación que en algún momento lo mencionamos, el funcionamiento de las redes de tratas y el aval también por parte de funcionarios como Contreras, la denuncia, ¿no?, de que más allá de que hoy no estén funcionando las casitas, también siguen funcionando en diferentes lugares, en bares o a veces los anuncios que en algún momento, demagógicamente, el gobierno pretendió quitar el rubro 59, aparece en los diarios también como una especie de servicio de masajita, ¿no? Entonces, demagógicamente, plantearon erradicar este problema, pero no lo es. Tenemos todavía el problema de las redes de tratas muy fuerte en la provincia de Santa Cruz. Una cuestión muy importante es la violencia hacia la mujer, que son casos que se van viendo constantemente, que van surgiendo y saliendo a la luz. La violencia que sufre la mujer, tanto doméstica como a partir de sus situaciones laborales. El caso más emblemático de esta situación es la maestra María Ester, que el año pasado, bueno, tuvo un triunfo de ganar el juicio con una condena a 20 años al golpeador, ¿no?, que fue muy importante para muchas mujeres de la provincia y del país, ¿no?, porque marca una condena por primera vez a uno de los golpeadores, ¿no? Y eso es muy importante para nosotros traerlo y marcar cómo es necesaria la organización de las mujeres también, en ese sentido, para poder soltarse de este tipo de violencia, que muchas veces es muy difícil que las mujeres puedan salir de esa cadena constante de violencia, ¿no?, donde las instituciones y el Estado no tienen ningún tipo de contención hacia esa mujer, ni económico, ni psicológico, ni de ningún tipo, ¿no? Entonces, son cuestiones que las mujeres se ven muy vulneradas todavía en la provincia de Santa Cruz, ¿no? Ustedes que como partido generalmente monitorean la realidad, en este caso local, ¿no han reparado en lo que puede tocarle a la mujer también como madres de hijos víctimas de la drogadicción? Sí, también estamos marcando esta también de la provincia, que también se sufre mucho el tema de la drogadicción, y muchas madres también están organizándose, también en nuestra organización, en contra del narcotráfico, que en sí son los que meten a la juventud en el negocio de la droga, y muchas veces destruyen vidas a partir de ese negocio, ¿no? O sea, hay una denuncia fuerte al robo organizado, no una penalización hacia la juventud que se droga, porque ya sea por diferentes situaciones, más bien por la vivencia de la pobreza y situaciones de violencia, muchas veces la juventud recae en esas situaciones, y nosotros entendemos que caer en esa situación parte a partir de un Estado que es cómplice del robo organizado, del narcotráfico, y nosotros denunciamos fuertemente en ese sentido al Estado, ¿no? Por ser parte de este negocio, tanto de las redes de trata como del narcotráfico. Sí, digo porque muchas veces hay casos, no sé si muchos, pero hay, en el caso de que las mujeres, las madres, que son víctimas de todo esto, recurren a lugares para ayuda y no siempre la reciben. Bueno, justamente sí, por eso mismo, porque toca un negocio que es muy delicado en el sentido de quiénes están comprometidos en esto, quiénes están involucrados y a quiénes se lo denuncian. Entonces desde el Estado ya no hay un tratamiento en ese sentido para un problema de fondo, de arraigar de fondo el problema de la drogadicción, sino que muchas veces también lo hacen con programas de las granjas o de lugares donde van los jóvenes para desintoxicarse. Pero en sí hay un problema mucho más profundo que social, que es el que tiene que erradicarse en su totalidad, que es a partir de un negocio y a partir también de la violencia que se ejerce de poner a los jóvenes en una situación de vulnerabilidad, de pobreza, de no tener perspectivas de vida para su desarrollo personal, ya sea de estudios, trabajo, todo este tipo de cosas no existen, no hay para la juventud en general, y entonces es un problema mucho mayor que simplemente no el de alguien que se droga. Bien. Ricardo Lorenzetti, máximo representante de la justicia argentina, en el caso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, acaba de hacer declaraciones bastante fuertes en el sentido de que el narcotráfico y esto que estamos viendo los argentinos, casi inédito, digamos, ya hay presencia de sicarios y demás en este país, que afecta al Estado de Derecho. ¿Ustedes están leyendo también en ese sentido? Estamos, sí, nosotros veníamos planteando la cuestión del negocio que existe, sí, en este país, es un problema que se viene hace mucho tiempo, pero que empieza a evidenciarse hoy a partir de una denuncia que pone el gobierno, pero sin embargo es algo que nosotros entendemos que ellos son parte, igual que no es un negocio que existe aparte de ellos, sino que está garantizado por ellos mismos, o sea, no es un negocio que pase por las espaldas de los demás. Entonces, creemos importante que, esto mismo que te decía, hay una denuncia fuerte hacia la complicidad del Estado con el negocio, y eso es lo que nosotros queremos marcar, que no se desentiendan las responsabilidades que tienen para con lo mismo, porque muchas veces ese dinero que corre a partir de estas cajas negras que se hacen del negocio, financian mucho de los bolsillos de los funcionarios que hoy están en el gobierno. En ese sentido, bueno, es un problema que también estamos denunciando, ¿no?, y que se lo va a poder ver en nuestras diferentes intervenciones, con nuestros dirigentes o nuestra prensa también, que está planteada el problema, ¿no? Muy bien. ¿Me quiere decir que la justicia no desconocía esto y que recién lo está diciendo? Y hay una crisis interna para dentro tanto del gobierno, que genera también una crisis para dentro de la justicia, y en ese sentido la justicia no desconocía estas situaciones, sino que ahora por una crisis interna que tiene este gobierno, empiezan a salir a la luz y a denunciarlo fuertemente, y no es el único caso, ¿no? También salen los casos de corrupción de los Orobaes o el caso de Vudú, también son situaciones que empiezan a saltar, que son cuestiones que la justicia no desconocía, sino que más bien por una interna política, una crisis que están viviendo a nivel general, empiezan a aparecer, a asustar. Gracias, Gabriela. Bueno, por otro lado, marcar una cuestión, otra más, de esto que pasó hace poco del pago de indemnizar a Repsol. Nosotros queríamos marcar fuertemente que hay un ataque a la lucha de los docentes, donde tenemos muchas compañeras trabajadoras que son parte de ese gremio. Hubo un ataque muy fuerte también de la cadena nacional a partir de la presidenta, que fue atacar al presentismo también y tildar a los docentes de vagos. Y la realidad es que el derecho de poner al presentismo a los docentes vulnera mucho a las trabajadoras de la docencia también, porque se han dado muchos casos en que las mujeres, por ir a trabajar para que no le quiten el salario, han tenido situaciones de pérdida, de embarazos o de enfermedad muy graves. Entonces, en ese sentido, es muy delicado el ataque que ha hecho la presidenta hacia los trabajadores de la docencia y a las mujeres en general, marcar esto del ataque que se le hace y del presentismo que marcó la presidenta.